Sí, la verdad que estamos súper felices, gracias por acompañarnos una vez más. Entrega de certificado acá en el playón como es tradicional, así que bueno, para nosotros es una fiesta. Nosotros hacemos un balance y es súper positivo porque ya llevamos más de 5.500 herestados, más hoy 450 y la verdad que vemos cómo emprenden, cómo se pueden insertar en el ámbito laboral y bueno, la verdad que vamos por ese camino. La primera semana de agosto vuelven los cursos, más de 22 cursos, en más de 11 lugares distribuidos por toda la ciudad, así que bueno, que estén atentos para poder agarrar algún cupo. Particularmente en los exámenes finales, participo, charlo con ellos y les brindo toda la contención y el acompañamiento que deseen desde la municipalidad, desde habilitaciones comerciales hasta algún asesoramiento técnico, contable, legal, nosotros estamos presentes en la municipalidad. Y nosotros tenemos dentro de la página de Formosa tu ciudad, desde el 2016 con el inicio de gestión del intendente Joffre, ya la bolsa de trabajo, ya venimos trabajando así, para nosotros es habitual trabajar de esa forma, que ingresen a la página de Formosa tu ciudad y ahí ven todos los egresados en los distintos oficios. El secreto es el compromiso, la seriedad y la verdad que la dedicación que le ponemos a esto, porque empezó siendo algo, una escuela chiquita y hoy orgullosamente te digo que es una gran escuela de capacitación en oficio, la mejor en la provincia de Formosa, ya con casi 6.000 egresados, así que bueno, es un éxito rotundo, habla de la calidad educativa que brindamos en la municipalidad. Los cursos son totalmente gratuitos y duran 4 meses. Bueno, hoy estamos haciendo la entrega a más de 450 egresados de los 22 cursos de oficio que tuvimos nuestra primera corte de la escuela, así que como ustedes están viendo, están felices, orgullosos de poder haber terminado otra corte de la escuela y pronto a lanzar otro corte, o sea que estén atentos que los primeros días de agosto vamos a estar lanzando la segunda corte de este año. Así que esto significa que cada alumno que se recibe hoy tenga una posibilidad para poder emprender, para poder llevar un poquito más de sustento a su casa. Vamos acordando que estamos pasando por una crisis económica de la avenida nacional, y esto es una herramienta para ellos, para que puedan poder salir adelante. Como están viendo, es hermoso lo que está pasando ahora, y nos vamos a preparar con todo otra vez para agosto, porque seguro que, como siempre, se nos termina los cupos en el primer día que lanzamos. Estos cursos y las escuelas de oficio, yo diría que es una herramienta fundamental, y ojalá que esto perdure en el tiempo, o sea que no que termine esta gestión y la escuela desaparezca, o sea, es una cosa que se tiene que venir a quedar en Formosa, porque da herramientas para que las personas puedan desayorrarse personalmente, así que esperemos que la escuela tengamos muchísimo más de resaos. Porque, te doy un ejemplo, el que inició con panadería, después puede hacer el curso de repostería, termina el curso de repostería, puede hacer el curso de decoración básica de torta, el que empezó con electricidad, después puede seguir con mantenimiento de esplín, termina eso, refrigeración general, que para el aire hay freezer, o sea, el que hizo fofucha, puede seguir con amigurumi, o sea, para que sea todo correlativo. Hay muchos que vienen para poder emprender, como también hay muchos que vienen como contención, para que necesitan un lugar de contención, entonces van para la escuela, y aparte de que de la escuela sentirse el contenido, aprenden un oficio. Desde la Secretaría de Acción Social, se brinda acá en el Palacio de Intendencia, los primeros dos sábados cada mes, la Feria Emprendedora, donde muchos de los alumnos que están por egresar, van y tienen su primera herramienta, pierden los miedos a la venda, también dentro de la escuela le damos capacitaciones, de organización laboral, para ver cómo pueden emprender sus cooperativas, si quieren hacer cooperativas de trabajo, si necesitan hacer un emprendimiento, le ayudamos, o sea, siempre le seguimos haciendo un seguimiento a los alumnos, totalmente gratuito. Lo único requisito es ser mayor de 18 años, y tener muchas ganas de aprender.